Por sexto mes consecutivo, la caída del consumo y el abaratamiento del petróleo y de algunos alimentos están hundiendo la inflación. En enero, el índice de precios al consumo alcanzó niveles de hace 40 años, al descender 1,2 puntos en comparación con diciembre y seis décimas en tasa entera anual, situando los precios en el 0,8% según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El continuo abaratamiento del petróleo y la mayor incidencia de la rebaja registrada en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, junto con la bajada de algunos alimentos son los principales responsables del descenso de la tasa interanual de inflación. Además, la tasa de inflación subyacente, que excluye la evolución de los precios de la energía y los alimentos frescos, se redujo en el 1,4%, con lo que su tasa anual bajó cuatro décimas hasta el 2%. El desceso tan pronunciado de este indicador preocupa a los expertos, ya que en la subyacente está la clave de la deflación. El temor está en que la disminución de la demanda afecta servicios que no dependen directamente del crudo y empiecen a bajar en picado los precios. Gracias por ver el video.